No tenemos ni siquiera recursos para el apoyo de la educación, ni tampoco para salud. Esta grave y alarmante denuncia que hace el rector del colegio Bocas del YI, Julián Rojas, desde el resguardo Bocas del YI, ubicado a 40 minutos de la ciudad de Mitú, capital del Baupés. Queremos un derecho a la educación, toda la dignidad que nos corresponde también, porque somos un pueblo colombiano, pero nos están vulnerando mucho. Una región indígena por naturaleza, donde más del 81% de sus habitantes pertenecen a diferentes comunidades ancestrales, que están prácticamente en el olvido. ¿Qué es que nosotros nos tienen como vulnerados? ¿Será porque somos indígenas? ¿O será porque nosotros estamos muy alejados? ¿O será que la politiquería nos tiene abandonado? Agradecerle a ustedes por la visita. La situación de esa Colombia olvidada preocupa seriamente a la Contraloría General de la República, ya que encontró una baja asignación de los 29 millones de pesos destinados a cumplir con los acuerdos del Plan Nacional de Desarrollo que benefician a las poblaciones afro e indígenas del país. Que a la fecha, la asignación real de acuerdo a este presupuesto indicativo es apenas del 4.83%. Y si nos vamos a la ejecución, la ejecución apenas llega al 4.2%. Recursos que no fueron dispuestos de forma oportuna y suficiente para cumplir con los 533 acuerdos. Encontramos que el 36% de las metas concertadas presentan retrasos. Por otra parte, la Contraloría General también evidenció que en los acuerdos suscritos con las poblaciones afro y rom presentan retrasos del 29,15% y el 31,5% respectivamente. Desde Bogotá informó Edgar Ramírez. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!